San Pedro Alcántara ha comenzado el año con una serie de actuaciones dentro del plan de regeneración urbana con el objeto de mejorar la movilidad, la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas. En la avenida Juan Vargas y en la de Burgos se están acometiendo arreglos del pavimento afectado por las raíces de los árboles. Es una petición además muy reiterada entre el colectivo vecinal. Son obras de contratos menores con un presupuesto máximo de 48.000 euros y cumple un doble objetivo. Por un lado intentar mejorar distintas zonas de San Pedro Alcántara de un punto de vista de mejorar la seguridad de nuestros vecinos pero también a su vez son obras que se adjudican directamente porque así lo permite la ley de contrato al sector público a empresas locales, en este caso empresas de San Pedro que realmente bueno pues creo que es importante también la reactivación económica del sector de la construcción. A estas mejoras se suma otra que tiene que ver con la parte ornamental y de embellecimiento como es en la rotonda que está en la zona este del bulevar. Con césped artificial, vinilos que van a panelar lo que serían estas pantallas que son bastante, es decir, desde un punto de vista de belleza no se caracteriza que pertenecen al Ministerio de Fomento. Un total de tres actuaciones que se complementarán a las doce que comenzarán la semana que viene con la remodelación completa del pasaje Badajoz. Este pasaje Badajoz pues tiene una antigüedad muy importante y una mejora de la infraestructura con una nueva red de telecomunicaciones y una nueva red eléctrica y lógicamente pues con nuevo mobiliario urbano y alumbrado.